Piscis, a través de estas cartas la rueda de la fortuna están allí presentes. La rueda de la fortuna puede girar hacia el lado que tú quieras para lo positivo y activar energía de prosperidad y de abundancia o para ese lado que te hace retroceder. En este día para Piscis te están poniendo a elegir si eres pisciano hacia donde quieres ir. Hacia el norte, hacia adelante o hacia atrás en retroceso con la parte financiera. La rueda de la fortuna está hoy muy ligado a las acciones que puedas tomar. Si tienes pereza, si tienes fastidio, si todo te da igual es necesario que te lo limpies porque en cada uno de tus movimientos, acciones, enviar currículum, hacer una llamada, ponerte a trabajar, así sea, en casa estarás dándole velocidad y velocidad a esta rueda. Para limpiar un poco, estés trabajando o no, si eres el signo de Piscis, aprovecha de depurar tus energías y decir limpio todo bloqueo, toda interferencia financiera a través de la rueda de la fortuna. Enciendes alguna defumación de anís o quemas anís estrellado para que atraigas, no solamente la rueda de la fortuna, sino también la buena suerte.